Voy a mandar toda mi fuerza a la gente de Valencia, esto es lo primero, es lo más importante ahora mismo, más que las motos, después de todos los afectados, fallecidos incluso, así que mucha fuerza a todas las familias. En teoría hay un gran premio en dos semanas allí, yo creo que eso queda totalmente secundario, todos los recursos tendrían que ir al factor humano en este caso, a todas esas familias que han perdido la casa, que han perdido incluso familiares, así que les deseamos lo mejor y estamos aquí para ayudar. Se está hablando mucho, especulando en el pado, que si habrá carreras y no, la prioridad siempre tienen que ser las personas, las vidas que se han perdido. Pienso que también es irrespectuoso hablar de esto, lo primero es que la gente esté bien y ha pasado una tragedia. El gran premio queda en un segundo plano desde luego y nada, espero que todo el mundo esté a salvo. Bastante triste estoy, es un momento difícil para la gente del pado, porque siempre hemos estado también muy unidos a Valencia, creo que lo último que he pensado es en cómo ir a Sepán, estoy pensando que me gustaría estar con mi familia, protegerles y por si pasa algo en Cataluña, que estamos cerca. Es una situación que siempre la ves por la tele, la ves muy lejana, pero cuando te coge tan de cerca realmente es muy duro. Ha pasado también en mi ciudad algún tiempo atrás y no es una cosa buena. Es devastador, al final cuando sucede una catástrofe, porque no tiene otro nombre, una catástrofe natural de este modo, es súper duro. Darles el pésame a todas las familias que han perdido a seres queridos. Un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por este temporal. Vamos a ver cómo salimos de esto, un beso a la familia, a todos los comercios, muchísima fuerza, porque los valencianos son duros, entonces vamos a salir de esto todos juntos.